Sergio Fajardo afirmó que Petro vive en una fantasía por seguir hablando de Colombia como una potencia mundial de la vida. La confirmación de la compra de Pegasus por parte de Estados Unidos ha generado múltiples pronunciamientos por parte del presidente. El 8 de noviembre, el embajador de Colombia de Estados Unidos, Daniel García Pella, confirmó que, en una reunión con voceros de la Casa Blanca, le confirmaron que el software Pegasus sí había sido adquirido para Colombia por el gobierno de Joe Biden. De acuerdo con García, el programa que se utiliza para monitorear a individuos o grupos sospechosos de conspirar contra el Estado fue comprado con fondos destinados para la lucha contra el narcotráfico, pero sin conocimiento del entonces presidente Iván Duque. Fueron recursos norteamericanos que se usaron en las fechas reportadas en medios, así nos lo afirmaron, y también que el presidente Duque efectivamente no estuvo al tacto de la compra. Yo simplemente transmito lo que me informaron, declaró el embajador. Lejos de terminar con la polémica que se ha formado por la compra del software, el presidente Gustavo Petro arremetió contra la nueva versión de la adquisición de Pegasus, principalmente porque afirma que el uso que se le dio no fue el mencionado por los voceros de Estados Unidos. Hemos hablado de la ciberdefensa, que ahora se puso de moda, y las palabras a veces confunden. No es lo mismo ciberdefensa que espionaje, y en eso tenemos que trazar una frontera, porque las fronteras también son débiles. No es lo mismo tener un software para cazar mafiosos que hacerlo sin orden judicial, a menos que la constitución del 90 euro no sirva para nada, indicó Gustavo Petro en un evento público. Fajardo afirmó que el presidente vive en una fantasía. Haciendo una referencia al software, el presidente realizó una publicación en su cuenta X en la que escribió. Ellos entregaron una república banana. Nosotros entregaremos una potencia mundial de la vida. Acompañando el texto con una imagen de Pegasus herido. Como respuesta a este posteo, múltiples usuarios le pidieron al mandatario dejar de enfrascarse en discusiones en redes sociales, cuando en varias regiones del país hay problemas que requieren de su presencia. Entre las múltiples referencias a la publicación del mandatario se destacó la respuesta de Sergio Fajardo, quien en esta misma red social indicó que Gustavo Petro vive en una fantasía, recordando que las promesas no son suficientes si en varias regiones llevan varios meses pidiendo ayuda del Gobierno Nacional. Entre las problemáticas señaladas por Fajardo está el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional y la crisis que se registra en el Chocó por las inundaciones registradas en la primera semana de noviembre. El presidente vive en la fantasía discursiva de la potencia mundial de la vida, mientras que la gobernadora del Chocó clama por ayuda para atender la emergencia climática y la crisis humanitaria causada por el nuevo paro informado del ELN. Presidente Atelice, escribió el candidato presidencial. Minutos más tarde, el presidente Petro le respondió a Sergio Fajardo publicando una gráfica sobre las diferencias sobre la prevalencia en la inseguridad alimentaria moderada o grave en los 32 departamentos del país, asegurando que desde que fue posesionado, éstas han cambiado para bien. Mi querido amigo Sergio, si te interesa la realidad y eso no son difíciles equilibrios con la extrema derecha, te muestro el cuadro de indicadores de desnutrición infantil de 2022 y 2023 hechos por una investigación privada. Verás la diferencia de lo que ha hecho el Gobierno Nacional en el Chocó en un año con lo que ha hecho el Gobierno de Antioquia. Fue la última publicación al respecto del mandatario. En los comentarios de esta última publicación, usuarios pidieron que el presidente se aleje de las redes sociales y visite las regiones que mencionó para que pueda comprobar si las estadísticas son acordes con la realidad.